Muy pronto habrá una nueva señal en el aire. Radio Empresaria, 92.5 MHz. No solo nacerá un emisor, será el inicio de la red nacional, ministro Gelbar, de emisoras pymes. Radio Empresaria, una propuesta integral de servicios, noticias, opinión, deportes y muy buena música. Desde el corazón del cruce madera, centro neurálgico de nuestra región. Radio Empresaria, 92.5 MHz. Pensada por y para las pymes. Hecha por gente de radio. Radio Gran Buenos Aires presenta Reporte y Sijera Las pymes y cooperativas de la región unidas para el fortalecimiento del trabajo. Reporte y Sijera El programa de la Confederación General Empresaria de la República Argentina Regional Gran Buenos Aires Sur. Reporte y Sijera Escuchás la primera emisora del país de servicios para las pymes. Radio Empresaria, 92.5 MHz o en radioempresaria.com.ar Desde el cruce Varela, corazón de nuestra región. Radio Empresaria. Pensada por y para las pymes. Hecha por gente de radio. Continuamos en la tarde en Reporte de Sijera y tenemos una comunicación telefónica. Saludamos a Walter Azaín de la empresa Industrias Gold. ¿Cómo estás, Walter? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Gracias por comunicarse. Muy bien, por suerte. ¿Y vos? Bien, bien. Todo bien acá. ¿Nos contás qué significa Industrias Gold? ¿A qué se dedican? Industrias Gold es el nombre de la empresa la cual fabrica desde hace 27 años equipamiento para gimnasios y fitness de la marca Fox. Nosotros nos dedicamos todo lo que es fabricación de equipamientos para la salud, para gimnasios, para clubes, hoteles, barrios privados y una línea especial de rehabilitación. Y los muy de moda ahora equipamientos para gimnasios al aire libre, los que están en las habitaciones saludables en las plazas comunitarias. Ah, las que se encuentran ahí en Quilmes, en varios lugares, se pueden observar. En varios lugares, sí. De Quilmes y en el interior del país, sí. ¿Cómo es la historia de la empresa? ¿Nos podés contar 27 años ya de vida? Sí, la historia de la empresa. Bueno, si no, nos arrancamos en Necoche a Provincia de Buenos Aires y nos instalamos en Quilmes hace 23 años ya. Bueno, es una historia, ¿cómo te puedo decir? De esfuerzo y trabajo desde el día uno arrancamos muy poquitos en la empresa. Digamos, tres personas. Mi hermano, una persona que estaba en la parte de producción y yo. Y bueno, una vez instalado en Quilmes, que se empezó a conocer el producto a nivel local y en el interior del país y con después repercusión en varios países del extranjero, bueno, fue creciendo la empresa hasta ser hoy lo que somos, ¿no? Bueno, una empresa de las que mayor trayectoria tiene en el mercado del fitness y mayores años lleva con un crecimiento continuo y parejo durante todos estos tiempos. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo se les ocurrió empezar a fabricar máquinas para gimnasio? O para todo lo que sea actividad deportiva. Fue una mera casualidad desde el punto de vista de que mi hermano, que está en la parte de producción fundamentalmente, tenía un taller metalúrgico y en algún momento de ocio se hizo un mini gimnasio para su casa, después me hizo uno para mí, después en un momento de poco trabajo a lo que nos dedicamos, que era colocación de caños de escape y remodelaciones de colectivos para hacer las casas robantes, nos acercamos a un gimnasio de un amigo en Necochea, le preguntamos si le hacía falta alguna máquina de gimnasio, que se la fabricábamos, si le gustaba me la abonaba y si no, no. Bueno, hicimos la primera, por suerte la abonaron y después empezamos a recorrer distintos lugares así muy tranquilos. De hecho, agarramos las revistas internacionales, cortamos la foto y con eso empezamos a ofrecer. A los gimnasios les decíamos siempre lo mismo, o sea, mirá, ¿qué te hace falta? Está el banco, bueno, te lo fabrico, si te gusta me lo pagás, si no, no tenés compromiso. Así empezamos a hacer un poquito la calle y bueno, empezamos a tener una muy buena repercusión y esto empezó a ir tomando envergadura hasta que el destino hizo que nos instaláramos en Quilmes por unos amigos que teníamos que estaban en el tema culturismo y que siempre nos incitaban a que la calidad de producto y la calidad humana que teníamos en ese momento para con la gente, teníamos que estar acá, que después estábamos muy lejos de Capital porque Necochea está a 550 kilómetros de acá. Entonces como que veníamos a las exposiciones, después el otro día nos íbamos y la gente miraba la tarjeta y decía Necochea, ni nos llamaba por más que le gustara el producto, así que bueno, tomamos la decisión, nos vinimos a la Gran Urbe y bueno, empezamos, se empezó a correr el boca en boca de que estábamos instalados y bueno, ya creciendo siempre en Quilmes y bueno, ahora es muy difícil de mover las instalaciones porque ya hay una estructura bastante importante la que está instalada, ¿no? ¿Cómo te va? Claudio te saluda. Hola Claudio, ¿cómo te va? Che, muy federal lo de ustedes, arrancaron en Necochea, se instalaron en Quilmes, pero tu tono denota que vos sos de la docta. Sí, sí, es un lío para la gente, es un lío. Somos cordobeses, arrancamos en Necochea y caímos en Quilmes, así que es para despistar un poco, ¿viste? Un mecunje, sí, sin duda. No, lo que pasa, bueno, que mi hermano estuvo, si caso, con una chica de Necochea, él arrancó allá, yo me asocié con él a manejar la parte comercial, y bueno, me fui de Córdoba para Necochea y ya después de ahí no volvimos más a Córdoba a trabajar. Sí, yo estoy hace 10 años viviendo en Córdoba de nuevo, por lo cual viajo, y al manejar la parte comercial de la empresa me permite este movimiento, aparte al tener cliente en todo el interior del país y en países limítrofes, bueno, viajo bastante, entonces estoy entre Buenos Aires y Córdoba, pero toda la parte laboral y todo el núcleo de la empresa, digamos que nació en Necochea, pero se hizo muy fuerte y es como que nos sentimos de Quilmes, nos sentimos quilmeños desde ese punto de vista porque es como que ahí arrancamos hasta cambiarle el logo, antes era Metalúrgica Fox, después pasó a ser Equipamiento Fox, después empezó a tener el logo, una forma, ya estábamos muy orientados a la parte de fitness, así que hasta cambiamos el logo, es como que nos hicimos en Quilmes, así que nos sentimos la verdad locales, y bueno, con todo el personal de ahí de la zona, de Quilmes, Verazategui, Espeleta, y nos reconocen de ahí, viste. ¿Sos consciente vos que dentro de la línea Hogar muchos de sus productos, que están elaborados para un determinado fin y que tienen que ver con la salud, terminan como parchero? Mirá, nosotros justamente... ¡Oh no! ¡Me vas a decir que no! No, 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 lo que pasa es que nosotros en el tema Hogar, o sea, no estamos... Nuestro fuerte no es la venta de gimnasios y equipamientos para Hogar, lo cual en este momento son todos productos de supermercados importados que aparte de no cumplir las funciones biomecánicas de los mismos, ayudan a que sea un buen perchero, un buen perchero de lujo como vos dijiste. Claro, sin duda. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con eso. Lo que pasa es que nosotros realmente, la gente que se acerca a nuestra empresa hace ya estos años que te mencioné, a comprar algo para hogar, son productos bastante específicos, bastante más caros que los que encontré en supermercados, y que son gente que realmente los que los llevan lo usan, pero en general sí, una cinta, una bicicleta... Eso es que se compran los vibradores. Siempre lo mismo, son un perchero de lujo. Son perchero de lujo, o para abajo de la cama, viste. Sí, señor. Tengo un par de conocidos que tienen de esos bichos parados. Walter, ¿cuánta gente está trabajando hoy con ustedes? En este momento la empresa cuenta con 41 personas ligadas en forma directa, y después varias personas en talleres satélites que ayudan a que la producción sea mayor, y bueno, le damos trabajo a una cooperativa Felipe Vallese, que es colindante a nuestra empresa, en otra cuadra, en otra manzana, y hay unas 22 personas trabajando en forma directa para Fox. En total calculamos que hay unas más de 100 familias viviendo del fitness, como decimos siempre nosotros, ¿no? Bien, bien. Y vos nos comentabas recién que están exportando a los países limítrofes. ¿Eso cómo viene con todas las cuestiones? Nosotros hemos exportado desde hace muchos años, no solamente a países limítrofes, sino que a Europa bastante, hemos exportado a 18 países. Y hace unos años, por la competitividad del tema cambiario y financiero local, no estamos muy competitivos. Entonces, como que ahora no está... O sea, nunca tuvimos las fichas puestas al 100% en la exportación, porque en el mercado local siempre anduvimos muy bien, desde el punto de vista que el mercado local siempre nos respondió, y nos responde perfectamente, más allá de las variables económicas que existan. En el momento que sí que estábamos competitivos afuera, hace 5 años para atrás, con un producto que éramos competitivos tanto en Chile como en Paraguay, como en Europa, vendimos bastante, pero siempre preferimos vender cosas puntuales para no quedar presos de cualquier demora de pago. No es lo mismo que te deba un cliente un porcentaje mínimo en Jujuy o en Ushuaia, que tenemos clientes, de hecho, a que te deba uno de España, donde las burocracias de cobro son distintas, y ya te digo, y a uno funcionándole el mercado local, yo creo que no damos al día de hoy nunca basto para atender el mercado local como quisiéramos. Entonces, hoy por hoy no estamos competitivos, estamos en un 20 o un 25% más caro que productos de Estados Unidos o de Europa que se venden en Paraguay o en Chile, pero es por una cuestión cambiaria, ¿viste? Ya a lo mejor se da vuelta el tema del dólar en algún momento y podemos volver a ser competitivos, así que las ventas son muy puntuales, pero la marca está bastante posicionada, nos conocen bastante tanto en Paraguay, como en Bolivia, como en Chile. En Chile tenemos más de 10 gimnasios instalados completos y más de 45 clientes. Y también en Brasil hemos podido exportar en algún momento, porque hemos tenido una empresa en Brasil. Y aquí dentro de la Argentina, ¿cuáles son tus principales competidores? ¿Son nacionales o es mercadería que viene importada de afuera, como decías recién? Sí, mira, el mercado está variado. La verdad que nosotros en todos estos últimos años, hace 17, 18 años que no tenemos vendedores en la calle. Las ventas son el 100%. Me contaron, me dijeron, la vi, el que quiere instalar un gimnasio que no es el tema, va a 10 gimnasios, de los cuales 7, capaz que tiene la marca Fox, entonces ahí vienen y averiguan. No sale vendido, digo, por la demanda, el mercado ha crecido muchísimo y está creciendo muchísimo gracias a Dios y a la Virgen, que en el tema de salud, antes un equipamiento de gimnasio no estaba nunca en una clínica y sin embargo hoy somos proveedores oficiales de la sala de rehabilitación del Flenny, hace años, del Instituto Flenny, del Hospital Italiano, del Hospital Alemán, del Garrahan y de muchísimos hospitales, clínicas de rehabilitación a nivel nacional. Entonces se ha ampliado bastante el tema. Entonces la competencia, si bien hay cosas importadas que, lo importante es lo único que nos perjudica, por ahí cuando entran, entran los productos, que no es tan fácil de ingresar en este momento, es la entrega inmediata, nosotros fabricamos todo sobre pedido. Pero nosotros tenemos la particularidad de que tenemos 5 líneas de equipamiento, el que quiere tener Fox, que está convencido de que la marca le gusta, puede invertir desde 10 pesos hasta 150, un ejemplo. Entonces nosotros le damos todas esas opciones. Entonces la verdad que competencia no se hacía. Hay un par de importadores y locales, bueno, hay fabricación local, pero con estructuras muchísimo más pequeñas que las nuestras, por lo cual nos tratamos de preocupar en superarnos nosotros cada día y no ver... Hay trabajo para todo, convengamos que eso es lo bueno, pero es muy reducido el mercado porque es un producto muy puntual también, ¿no? Sí, sin dudas, sin dudas. ¿Ustedes utilizan habitualmente financiamiento externo o solicitan algún programa del Estado cuando tienen que hacer algún desarrollo en tecnología? No, no, la verdad que en estos 27 años que ya tenemos en el mercado hemos hecho todo a pulmón y sin ayuda absolutamente de nadie. La verdad que parece insólito, pero bueno, son las condiciones que nos toca vivir. La velocidad de desarrollar productos nuevos, que lo hacemos todos los años, es mucho más rápida que la ayuda que pueda venir desde algún ente gubernamental, es decir, a apoyarte como para que genere más fuente de trabajo. Siempre digo lo mismo, si saliéramos a vender el producto, venderíamos seguro mínimamente un 50 o 60% de lo que se vende hoy. Para eso tendría que tener un 40 o 50% más de personal, pero con las condiciones lógicas de lo que significa mantener una industria en estos tiempos, es lo que a uno lo hace dudar. Pero no, la verdad que no tenemos, más allá de algunos pequeños créditos de las entidades bancarias que nos acompañan, todos los proyectos, todos los procesos, toda la industrialización que hemos tenido, hemos tenido pulmón y ha nacido desde nosotros mismos, lamentablemente. Bien, bien. Bueno, Walter, la verdad, muchísimas gracias por contarnos la historia de tu empresa y todo esto que han vivido. Y bueno, pintoresca el mejunje de lugares por donde estuvieron y dónde terminaron, aquí en Quilmes. Sí, señor. ¿Querés dejar los datos de contacto para la persona que quiera consultarte o conocer los productos de ustedes, donde los encuentran en Internet? Sí, no hay problema. En Internet lo pueden conocer a través de la web, www.equipamientosfox.com Y bueno, ahí están los mails de contacto, teléfonos, y bueno, quien quiera visitar la empresa, es un gusto y un placer en recibirlos para que conozcan de dónde sale un producto 100% Industria Nacional. Lo único que no tenemos de Industria Nacional es el nombre, ¿viste? Pero bueno, es un nombre cortito y que con el tiempo la gente se acuerda bastante de la marca, así que... Pero el resto es 100% Industria Nacional, así que los esperamos cuando quieran. Bueno, muchísimas gracias, Walter, por acompañarnos en Reporte Sejera y en Radio Empresaria. Bueno, gracias a ustedes por tenernos en cuenta, ¿eh? Un abrazo a todos. Un abrazo. Walter Azain, de la empresa Fox, en realidad es Industrias Gold, y el nombre de Fantasie es Fox Equipamientos. Sí, sí, y... De aquí de Quilmes. Y una marca conocida, o sea, si vos vas a un gimnasio o te dedicaste a entrenar... ¿Quién te está burlando de mí? Este fue el Reporte Sejera. Las pymes y cooperativas de la región unidas para el fortalecimiento del trabajo. Reporte Sejera. Una producción integral de la Confederación General Empresaria de la República Argentina, Regional Gran Buenos Aires Sur y Radio Gran Buenos Aires. Los esperamos en siete días para desarrollar la más completa y actualizada información de la actividad empresaria de la región. Muy pronto habrá una nueva señal en el aire. Radio Empresaria, 92.5 MHz. No solo nacerá un emisor, será el inicio de la red nacional, Ministro Gelbar, de emisoras pymes. Radio Empresaria. Una propuesta integral de servicios, noticias, opinión, deportes y muy buena música. Desde el corazón del cruce madera. Centro Neurálgico de nuestra región. Radio Empresaria. 92.5 MHz. Pensada por y para las pymes. Hecha por gente de radio. Costaña. Muy bien. Radio Empresaria. Extraño. Todos. Radio Empresaria. Gracias.